Hola que tal amigos, hoy día les voy a enseñar mi rutina diaria de maquillaje lo único que he hecho antes de esto es hidratar mis ojos y en realidad no necesitan otra cosa más porque la crema que vamos a estar usando es tipo un BB Cream hidrata nuestro rostro y no hay necesidad de aplicar antes crema hidratante ya que lo único que van a conseguir es tener la cara super grasosa previo a esto les recomiendo que siempre usen un primer siempre es bueno echar uno de estos ya que nos va a ayudar bastante a que el maquillaje se quede en su lugar durante el día si es que van a trabajar, si es que van a estudiar o tengan cualquier clase de actividad después de eso vamos a echarnos el BB Cream en el rostro a algunas personas les gusta aplicar primero el corrector otras después dependiendo del gusto de cada uno o como prefieran el acabado en realidad es un maquillaje super natural no necesitan muchas cosas, es para el diario no queremos parecer que tenemos una máscara en la cara la idea es realzar la belleza de nuestra piel sin caso tenemos tonos muy disparejos una vez que ya procedimos con aplicar el BB Cream ahora pasamos a la parte del corrector en este caso este es uno de MAC es Daily Moisturize como ven va a tapar la mayoría de nuestras ojeras les recomiendo que en el párpado también se lo apliquen sin caso los tienen muy oscuros como yo y ahí voy a tapar las venitas una vez que han terminado esta parte les recomiendo que pasen un poco la brochita para difuminar un poco la unión del corrector con el BB Cream muy importante sacarse los pelos de la cara para que no se les pegue a la base una vez que hemos pasado esta parte si desean no es obligatorio pueden echarse polvos con una brocha especial para lo mismo se dice que el polvo suele sellar el maquillaje en realidad es para evitar de vernos brillantes durante el día una vez que hemos pasado esta parte ahora pueden aprovechar el chaser bronzer siempre da un bonito look sobre todo ahora en el verano que todas queremos vernos con ese brillo del bronceado y yo como es un maquillaje natural suelo echármelo en las mejillas de una manera no muy marcada lo podemos echar también aquí para que no parezca que solo viene también debajo de la cara para marcar la mandíbula y afine nuestro rostro una vez que hemos hecho esto podemos proceder a aplicar un rubor y lo ponemos en la punta de nuestras mejillas obviamente una vez que hemos terminado con este paso lo subimos siempre hasta arriba tenemos que difuminarlo para que no parezca demasiado marcado o se vea una línea en nuestro rostro y no parezca un brillo natural y ahora pasamos disculpen a aplicarnos el rímel este es uno de Dior que me dieron de regalo cuando compré mi base para mi matrimonio me encantó todavía no llegué a Lima es el Dior Show Iconic y recuerden que cuando se aplican el rubor desde la raíz hacia afuera y siempre les recomiendo que busquen uno que sea prueba de agua ya que no manchan los párpados ni nada durante el día porque a veces suele correrse el rímel de igual forma el delineador esta vez yo lo que hago es un mojillaje super natural ya que es para el diario no queremos nada cargado ni delineadores en caso fuesen a salir pueden optar por hacerse un delineado y finalmente nos podemos aplicar en este caso este es un labial de Maybelline el color es 720 lo pasamos por nuestros labios es un color nacarado y encima podemos poner un brillo en este caso ese es uno de Dior y nos da un brillito super natural y listo ya ven se ve super natural no hay que parecer que tenemos una máscara ni nada la idea es realzar la belleza de nuestro rostro muchas gracias bye bye